Resúmenes Sobre todo, es importante recordar las marcas de tope. Marcas cardinales Norte, se puede navegar por el norte de la boya y navegando se deja por nuestro sur. Este, se puede navegar por el este de la boya y navegando se deja por nuestro oeste. Sur, se puede navegar por el sur de la boya y navegando se deja por nuestro norte. Oeste, se puede navegar por el oeste de la boya y navegando se deja por nuestro oeste. Marcas laterales de la región de balizamiento A Estribor Verdes con forma cónica, entrando se dejan por estribor. Vabor Rojas con forma cilíndrica, entrando se dejan por vabor. Canal principal a estribor Rojas con franja verde, forma cilíndrica. Se abre canal secundario a vabor, el canal principal queda estribor. Canal principal a vabor Verdes con franja roja, forma cónica. Se abre canal secundario a estribor, se deja el canal principal a vabor. Peligro aislado Se le debe dar resguardo Aguas navegables No indican un peligro Marca especial Dan información en las cartas Ejemplos de ejercicios prácticos de exámenes Entrando a un puerto situado en la región A Observamos por nuestra banda de vabor Una baliza verde como la que aparece en el dibujo ¿Qué maniobra deberemos efectuar? A. Caeremos a vabor B. Caeremos a estribor C. Continuaremos a rumbo D. La dejaremos por nuestra banda de vabor Visto desde otra perspectiva Esta es la situación que tendríamos Nosotros, por ejemplo, viniendo desde el sur Y a nuestro vabor Aparece una bolla de color verde Con forma cónica Vamos a examinar cada opción Si hay una verde, indica que hay un puerto Y que por lo tanto tenemos que dejarla por nuestra estribor Además, en el enunciado dice que estamos entrando en un puerto situado en la región A Por lo tanto, este sería el puerto y su entrada Nosotros lo que tenemos que hacer es caer a vabor Para dirigirnos a la entrada del puerto Y dejar la verde por nuestro estribor Y la roja por nuestro vabor Por lo tanto, la opción correcta es la A Caeremos a vabor Si caemos a estribor No entraremos a puerto Y en el enunciado nos decían que estábamos entrando Si continuamos a rumbo Nos pasa lo mismo No entraremos a puerto Y la opción última La D La dejaremos por nuestra banda de vabor Significa que para ello tendremos que caer a estribor O seguir a rumbo Por lo tanto, no entraremos a puerto Navegando a rumbo sur Observamos por la proa Una boya amarilla y negra Cuya marca de tope son dos conos negros superpuestos O puestos por sus vértices ¿Por qué punto cardinal deberemos dejarla? A. Norte B. Sur C. Este D. Oeste Visto desde otra perspectiva Estaríamos navegando de la siguiente manera Venimos del norte Llevamos rumbo sur Y justo por la proa nos aparece la marca cardinal Primero tenemos que saber Qué marca cardinal es Se trata de una oeste Ya que siguiendo el borde izquierdo de los conos Encontramos que es una W Eso quiere decir Que esta marca cardinal nos indica Que solo se puede navegar por el oeste de ella Por lo tanto Este es el rumbo que tenemos que hacer Si tenemos que navegar por su oeste Significa que la dejaremos por nuestro oeste Por lo tanto La opción correcta es la C Este En esta pregunta No hacen referencia al rumbo que tenemos que hacer Pero podrían preguntarlo Si en las opciones ofrecieran como respuestas Por qué banda dejamos la boya La respuesta sería Que la dejamos por nuestro vavor Y como otra opción Sería que debemos caer a estribor Navegando a rumbo oeste Observamos por la proa Una marca cardinal este ¿Qué maniobra deberemos efectuar? A Caeremos a vavor o estribor indistintamente B Solo la podemos dejar por nuestra banda de vavor C Solo la podemos dejar por nuestra banda de estribor D Continuaremos a rumbo Visto desde otra perspectiva Esta es la situación que tenemos Nuestro barco va de este a oeste Y justo en la proa Encontramos una cardinal este Que la marca cardinal sea este Indica que se puede navegar por el este geográfico de ella Al llevar ese rumbo Lo que no podemos hacer de ninguna manera Es seguir hacia adelante Porque por la proa Encontraremos un peligro Por lo tanto La opción de Continuar a rumbo No es correcta En cambio Podemos ir hacia el norte O hacia el sur La marca No nos dice nada al respecto Únicamente nos dice Que tenemos que navegar por su oeste La opción C de Solo la podemos dejar por nuestro estribor No es correcta Ya que la podemos dejar por nuestro estribor O por nuestro vavor La opción B de Solo la podemos dejar por nuestro vavor No es correcta Porque la podemos dejar por nuestro vavor O por nuestro estribor En conclusión, la opción correcta es la A Caeremos a babor o estribor indistintamente